Buenos días. En primer término, en nombre de todo el Consejo Deliberante, gracias por venir. Gracias al Intendente Municipal, el Dr. Andrés Watson. Gracias a todos los funcionarios de todas las áreas del gabinete, del municipio, los funcionarios del Servicio Penitenciario. Gracias al Dr. Lodran, también que fue un facilitador, conjuntamente con la ordena general número 31. Este banco es realizado ahí por quienes están pagando su deuda con la sociedad. Gracias además a la mesa multipartidaria de géneros y diversidades. El compromiso que ellas leyeron recién en ese documento es el compromiso de todo el Consejo Deliberante, tanto de los concejales varones como de todos los trabajadores de esta casa. Para nosotros es un orgullo que hemos, en particular, digo, heredado. Ustedes saben que asumía el 10 de diciembre y la mesa ya venía trabajando y viene impulsando algunas ideas que están muy piolas y que pronto seguramente la darán a conocer a toda la comunidad. Gracias además a todos los que hicieron posible esta plaza muy linda, al espacio de obras y servicios públicos, que la verdad que nos ayudó mucho, junto con el área de mantenimiento del Consejo Deliberante. La verdad que sí, es un día muy especial. Escuchaba el documento muy atentamente y de aquel hecho tan macabro, pasaron 100 años y todavía hoy sigue habiendo compañeras mujeres víctimas de femicidio una por día, dicen las estadísticas. Y la verdad que a uno como varón se empieza a cuestionar un montón de cosas, ¿no? A uno, esto de la deconstrucción, que está aprendiendo en estos últimos tiempos, dice, ¿qué estamos haciendo mal en el pueblo de los hombres? Parecen las instituciones más machistas. Galeano decía que el machismo es el miedo que tenemos los hombres, básicamente a que las mujeres piensen y nos digan las cosas en la cara tal y como son. La verdad que lo único que me siento y que les puedo decir es que me siento un hombre feminista, porque el feminismo es igualdad. Y como militante político de un movimiento político y social que busca la justicia social, me digo que no puede haber justicia social si no hay igualdad. Entonces, hasta el día que deje de enfrentarnos a nuestras compañeras, seguiré militando. Estoy emocionada porque mis primeras tareas cuando tuve el femicidio que sufrió mi hija, uno de los primeros lugares que me recibió fue Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, donde yo hacía las escuelas, con algo muy simple que era diciendo cómo podemos afrontar un femicidio, no tenemos ninguna medicación, remedio, nada. Entonces me di cuenta que era un cambio sociocultural. ¿Y dónde empezamos a hacer el cambio sociocultural? Con los chicos, porque la experiencia nuestra es que las docentes nos habían dicho que nuestros nietos estaban pasando una situación que había que averiguar de qué se trató y se trató de que íbamos a pasar por un femicidio, a pesar que yo pensé que los que iban a morir eran mis nietos. Y de haber hecho movimientos o haber hecho denuncias donde tomaron parte de lo que habíamos pedido, entonces me sentí un poco perdida. Y pasamos por un juicio extremadamente misógeno donde los jueces no tenían preparación en género y no la tienen muchísimos, que yo lo he dicho en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, los acusé de dinosaurios, porque realmente lo aplican como si fueran dinosaurios, pero también estoy relacionada en este momento a varios colegios de abogacía, donde veo que si bien lo reciben en su carrera, lo hacen posteriormente y se están interesando y los cambios se ven efectivamente, esto es multitudinario, esta reunión, y que el Consejo Deliberante tenga una comisión de diversidad y género, que yo me haya también experimentado esto en los clubes de fútbol como Vélez Arfi o el Club de la Plata, que no recuerdo cuál es el nombre, porque no sé, estudiantes porque yo no sé mucho de fútbol, son cosas que yo en mi vida de feminista, de 62 años de feminismo, porque entré a sentirme una persona feminista el día que murieron las hermanas Mirabal, que después me fui enterando mucho más de cuál era su historia, que por eso festejamos, no festejamos, la recordamos el día 25 de noviembre, y este día es muy importante, porque si bien la recordamos todos los años, si la vamos a seguir recordando porque nuestra lucha es larga, todavía no sabemos el nombre de esas mujeres, conocemos el nombre de muchísimas mujeres importantísimas, que han, en todo, en las letras, en las artes, desde todos encontramos mujeres destacadas, pero en el nombre de esas mujeres que tenían entre 14 y 42 años y que perdían 9 horas de trabajo teniendo familia y teniendo toda la carga y la responsabilidad familiar por las épocas en que se vivía, fueron asesinadas cruelmente, muchas murieron asfixiadas, otras quemadas y otras se tiraron por la ventana, por eso cuando cayeron las torres gemelas, a mí es ver que las personas se tiraban, porque estaban incendiando, me recordaba estas mujeres que se tiraban del séptimo piso, por lo tanto es una fecha muy sentida y me siento honrada de estar hoy con ustedes y aparte el doble sentido que tiene este banco, que tiene un mensaje y que es así, todos los felicidas dicen haberlas amado, nadie reconoce el femicidio, al contrario, piden que los perdonen, si algo que no se reconoce haber hecho no se puede perdonar, yo estoy con el perdón, creo que el perdón alivia, pero no puedo perdonar esto.